Me presento, mi nombre es Jorge Urtiaga, Jorge Antonio, soy de esta localidad, nací el 12 de febrero del 62 y no me he movido de mi localidad si no es por razón de trabajo, así que sigo estando en el pueblo en que nací. Vengo de una familia muy humilde, no había muchas opciones si en casa no trabajaba o estudiaba. Dicho sea de paso, mi estudio primario lo hice acá en mi localidad, en la Escuela Sargento Cabral. Y el secundario lo empecé en Leones y por distancia me vine al ENET número uno, la terminé en Venado Tuerpo. Tuvo un año en Leones y lo terminé en Venado Tuerpo. Me tocó servicio militar en el año 81, tuve la suerte de que me tocó al Regimiento Infantería 25 con asiento en Sarmiento, Colonia Sarmiento, provincia de Chubut. Digo la suerte porque si no, no hubiese conocido al sur ni le hubiese tomado tanto cariño como me hizo tomarlo con el conocerlo. Y la otra doble suerte que me encontré con un señor jefe que es, como cariñosamente le decimos, el turco Seynalín. Él me hizo muy buen soldado y me hizo mejor persona. Como tenía experiencia por parte de padre de saber dar película y demás, mi profesión es mecánico, allá me anoté como cineasta. Daba película, tenía, a los nueve años mi viejo me empezó a enseñar, a los doce años daba película sola así que la tenía medianamente clara. Y me tiró un bidón tremendo y un covachero mal, pero siempre estuve en contacto de los jefes, de los aptos jefes. ¿Por qué? Porque el presidente del cine era Carlos María Vergara, que era tercer jefe del Regimiento, que fue segundo jefe en Malvinas. Y a pesar de todo el trabajo, porque le cambié pantalla, le modifiqué, le actualicé todo, estaba muy venido abajo. Ese cine, digo, voy a tener la suerte de irme en la primer baja. Tenía muy buena onda con ellos, iba como por un tubo. Y no, 13 meses y 24 días fue mi servicio militar. Llego a mi casa, todo muy bien, volvió el hijo, veníamos muy poco de allá. Pero a los 15, 20 días, hijo, anda buscando este laburo, ¿eh? Así que un primo pintor me pone, me pongo a pintar con él, que me lleva a trabajar, a ayudarle. Y estábamos un día en un lugar de trabajo, pintando una casa, y llega mi viejo en bici. Y me dice, hijo, con una carta grande, dice, hijo, te escribió tu novia. Y yo hacía 20 días, y medio pavo que era, no había enganchado, ni sospecha le había levantado. Decía remite, decía regimiento infantil, era 25. Los documentos, dije. La abro, sentado en la vereda, y textuales palabras. Decía, soldado clase antigua de Jorge, presentase su distrito, pasé trasladado a base de su unidad. El distrito nuestro, Río Cuarto, pasé trasladado a su unidad, el 25. No entendía nada, no me hacía idea de nada raro. Y entonces lo dejo a mi primo, que me había dado trabajo, y empiezo a averiguarle a los otros soldados que habían estado de área allá, que eran AOR, estuvieron las compañías que saltaron todo el año. Digo, y a mí, ¿para qué me ha llevado? Un covachero. Menos me daba una pauta de las experiencias que me había tocado vivir. Marzo, abril, el 29 de marzo, regreso a Sarmiento. Tomamos el chevalier acá a las cinco y media de la mañana, y mi viejo decía, vamos, te acompaño. No, pa, le digo, quédate de dormir. Si diez días, quince, yo estoy de vuelta. ¿Será por los documentos? No, hijo, vamos, que te acompaño. Bueno, mami, cuando me voy a despedir, como siempre, se va a llorar, porque se iba, no sé. Y mi viejo, después me cuenta que él tenía un presentimiento raro. Venimos a la terminal, y los saludo con pa' volver, entre diez días, quince. Y subimos al chevalier, llegamos a la terminal de Río Cuarto, los espera unos colectivos, y los lleva a Olver. En Olver encontramos seis camiones de Apatagonia, que eran los, perdón, seis micros de Apatagonia, era la empresa, que ya lo conocíamos porque está tanto tiempo allá, y los subimos a esos colectivos, y empezamos a regresar a Sarmiento. Nadie, 220 eran reincorporados. Nadie sabía nada, nadie se imaginaba nada. Cuando hicimos el servicio militar a incorporarlo, lo llevaron de aquí a Córdoba, en un BOI 707, a Comodos Rivadavia, a dos horas tardamos. Y si vamos en estos micros, eran casi tres días, en los micros de aquel entonces eran 55, 60, más de eso no andaba, más tranquilidad todavía. Tendríamos que llegar el primero de abril a la mañana, nuestro regimiento, se rompe un colectivo, iba en cinco cilindros, así que más despacio. Paramos el Madrid para arreglarlo, ahí lo arreglan, y seguimos, y llegamos a las seis de la tarde. Cruzamos camiones que iban hacia Comodoro, ya cargados, con soldados y armamento, algunos armamentos de unos 105 de apoyo, nada más, no había armamento pesado, y llegamos al regimiento, había dos filas más de camiones en los caminos que estaban a la par de la entrada, la entrada tiene como un kilómetro de largo, y no entendíamos nada. ¿Qué deducción sacamos? Se van de maniobra, como habíamos oído nosotros a Río Turbio, pero nosotros fuimos cuando tenemos seis, siete meses de Colín, a Río Turbio, y nosotros lo dejan unos días de guardia. Nuestra conclusión. A la compañía, lo llevamos allá adentro, lo hacen poner al pie de la cama, dice, muchachos, esto es serio, no lo dan pista, esto es serio, así que junten su ropa, baten lanco, como hicieron la primera vez, y pasen que le van a dar ropa nueva y armamento. Bueno, iba todo muy bien, pero no entendíamos para qué, principalmente por qué armamento, ya si te lo dan cuando hace guardia, no más. Bueno, lo dieron ropa nueva, todo de primera, bien, y pasamos, lo dan un fal, bayoneta, y 300 municiones de guerra. Entonces ya lo pusimos serio, 300 municiones que jamás te daban ahí, te daban cinco cuando iba al polígono, y te daban algunas que no detonaban cuando hace guardia para no tener problemas. Y empezamos a querer sacar nada, y damos vuelta así, por un pasillo, y acá hay un soldado, una mesita, y tomando nota, dice, ¿a quién le deje el seguro de vida? Y ahí se terminó todo lo que era broma del todo. No lo dijeron por qué, quisimos preguntar el por qué, y no lo dieron artículo. No, no, vamos, soldado, ¿a quién y muévase? Así que de ahí en adelante se hizo un silencio, porque todo lo empezamos a cambiar. Miramos las municiones, cargamos los cinco cargadores, como lo ordenaron, no puesto en el arma, si, no, si, y las otras municiones iban sueltas en el bolso, porta equipo. Y 57, 575 era el número del FAL mío con la valloneta. Teníamos que ir, haber ido nosotros en la primera cosa, porque como llegamos tarde, en la primera tanda que cruzamos, ¿por qué? Por la experiencia. Entonces lo dejaron para la segunda tanda, pero ¿tanda de qué? No entendíamos nada. Se van los camiones, esos que estaban en el camino, y al otro día, que ya era 2 de abril, cuando nos despertamos en el regimiento, se conocía la novedad y ya estaba dando charla el turco para la tele. Lo emocionó mucho, lo alegró mucho, que sean nuestros jefes que estaban ahí, nuestros muchachos que salieron primero. Y entonces lo ordenan empezar a llevar y preparar equipo pesado. Empezamos con los morteros 120, 81, los cañones sin retroceso 105, y una antiaérea 20 milímetros que la trajo Colón, más o menos, viejísima. Pero era con lo que practicamos y más o menos teníamos conocimiento. Así que a los tres días los cargan en camiones, los despide la banda, como dos kilómetros de camiones. Y cuando llevaban, que faltaban un grupo de 52 más, estábamos todos sentados y te daban fulano, mengano, y no me llamaban. Yo no sabía qué pasaba, pero yo no me quería perder esa. A los 47 levanté la mano. ¿Usted quiere irme? Y claro, yo en el sino no hacía nada. Quiero ir. Bueno, crúcese. Y bueno, completamos los 52, enganchamos todo lo que era armamento pesado, y una mañana partimos hacia Comodoro, hacia el 8. Ojo así nosotros, no entendíamos nada. Lo dieron un duvé nuevo antes de salir, el Gabán, ese caperó que lo salvó, que era un camperón israelí. Y llegó una hora que se apagaron todas las luces, en un momento prenden y se ven todas luces en el cielo. Y son helicópteros que vienen con las luces para aterrizar. Aterrizan todo y se apagan nuevamente. Y al rato se prende y lo dan orden de abordar los Hércules. Estábamos con dos jeeps artillados y dos morteros, y un cañón 105 y 52 hombres. En el tango Charlie TC-65. Ni te imaginas lo que trabaja tu cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero ya teníamos los chicos nuestros allá, así que sabíamos que nuestro destino iba para allá. ¿Qué será de mí? La gran pregunta. Y hablaba con el arma. Digo, vos no me vas allá, ¿no? Y lo avisan, tipo seis, seis media de la mañana. Y iban a aterrizar en el aeropuerto de Malvina, que ya estaba en Poder Nuestro hace unos días. Y después los trasladaron a Puerto Argentino, lo acostamos un rato en Galpone. Y después empezó una cosa cotidiana, y ya esas cosas que se te habían llenado de alegría, que estaban en el grupo que está en Malvina. Se puede hacer monótono. Ya hacía muy mucho frío, ya vivía haciendo cosas, caminando para allá, empezando un pozo por acá. No teníamos un lugar seguro para dormir. Llobía, caía piedra, salía el sol. Y bueno, estábamos ahí, fueron pasando los días, lo designaron un lugar. Y ahí fueron, decimos, nuestras primeras posiciones. Ahí fueron, cuando ya se rompieron los guantes, y con esa palita te mataba. Terminaron los pocitos, estaban quedando lindos. Un día, no, vamos a hacer la posición de la compañía de base, cubriendo en la parte de atrás, o sea, a la izquierda del aeropuerto. Otro pozo no, yo ya estaba harto. Tenían las manos hechas pelotas, me dolían todas, no tenía más guantes. Así que lo hice 50 centímetros cuando me tenía que dar acá al pecho. Pero estaba lindo de afuera, se veía muy bien, lo que sirve estaba bajito. Y llegó el día del primero de mayo. A las dos de la mañana, estoy de guardia, con un grupito más, éramos seis, siete, hubo ocho. Los juntábamos, los que fumaban, todo así, uno solo, hacía guardia. El otro tratamos de estar calentito. Salía ese, se metía que estaba, y así los turnamos. Y faltando un rato, viene el relevo, a las cuatro de la mañana voy, me acuesto, había que dormir vestido, no le damos pelota. ¿Por qué? Porque poníamos la ropa abajo del cuerpo para secarla. Y el casco era la almohada que teníamos, media dura eso, te puedo asegurar. Y me calenté un poquito y me dormí. Y en un interín veo, o escucho un ruido, escucho a Marcelo Corzo, que estaba de guardia. Eso me quedó grabado. Alerta roja, alerta roja, ataque aéreo. Cuando yo me siento de la carpita, veo una bola de fuego inmensa que viene arrasando todo por el piso, entonces me doy media vuelta y me tapo la cabeza así. Y después hay un lapso que no me acuerdo, no sé, no lo pude recuperar nunca ese tiempo, porque me encontré apoyado en la pared de la cuneta o de la canaleta, que ahora tiene 70 centímetros, mirando hacia arriba estaban tirando todos los antiaéreos, toda munición estrazante, el fuego se... Abajo había como niebla y se puso rojizo todo. Era extraño lo que estaba pasando. Se escuchaban gritos, detonaciones en la zona del aeropuerto, 300 metros, 250 metros del lugar que estábamos nosotros. y me llamó la atención solo porque me empecé a controlar, tenía el dube puesto, el cinturón puesto, los cargadores en su lugar, el cargador con municiones para helicópteros, en el fal, los bolseguines puestos, el casco puesto, no sé en qué momento lo hice. Nunca, nunca... Mirá que he tratado de volver el tiempo atrás y... No, no, nunca lo hice. Y ahí cuando grita el capitán, caray, dice, a los pozos. Ahí fue cuando me arrepentí. Porque entre medio de la oscuridad que había, veía que los muchachos saltaban y no se veían más. Yo saltí y me llegaba a la rodilla. Pasaron las horas y dijimos, fue un simulacro de lo nuestro. No puede ser lo que yo miré por televisión o veía en las películas que lo esté viviendo. Son mentiras. Llegó la claridad y mirando hacia la entrada, hacia mi izquierda, veo dos aviones que vienen así, miro por la entrada del canal, dos más, y acá atrás venían dos más. Cuando miro lo de atrás y a lo de acá, iban dejando surgo con los cañones. Y en la posición que medianamente yo estaba, se desprenden las bombas de la ala y empiezan a caer. Y le estaban tirando y vos veía que las balas atrás antes le pasaban por acá. Y vos en ese momento ya no sos, vos no sos humano porque querés que lo reviente. Y si tenés opción a vos poder reventarlo, lo reventá. Ya estás jugado. Viste, esa cosa te calma darle al gatillo. Te tranquiliza, te senta seguro, que algo te cuida. Bueno, entonces ya se escucharon gritos, se venían a venir las ambulancias de Puerto Argentino, había mucho fuego, habían alcanzado los terros de combustible. Y lo empezamos a gritar entre compañeros de pozo a pozo. ¿Viste esto? ¿No viste? ¿Sí viste qué fue? ¿Qué no es? ¿Que esa humadera cayó un Harry? ¿O le dieron los tanques? ¿O son los aviones que había en la orilla? Entonces, nadie sabía nada, pero muy tensionado. Estábamos muy tensionados porque vimos que las cosas iban a ser serias. No como lo imaginábamos, haber participado en tan importante gesto y volver a tu pueblo. Ya empecé a haber una duda. Volver. ¿Volveré? Empezamos a pasar todos los días con Marcelo, lo íbamos a... Habían alcanzado unos depósitos en el aeropuerto y robábamos. Íbamos todas las comidas que había desparramadas. Robábamos muchas medias, toallas de la Fuerza Aérea que tenían buena calidad. Un coso rojo así como pimentón picante que lo anduvo muy bien para la comida. Y había corderos que lo habían volado, llevamos para el pozo. Fueron días muy cotidianos, aguantar, aguantar. Empezó a escasear comida. Salíamos a casa butarda. Como decían, venía de raza muy humilde yo. Entonces, a los cinco años yo andaba con mi viejo matando pollos, destripando. Sabía medianamente. Y él lo mismo. Él era de buen pasar. Pero le gustaba la pesca y a cazar, entonces la tenía clara. Me retaba por ahí porque, como te digo, era hermoso el falmiro lo que tiraba. Sabíamos cómo regularle los gases, que no patee. 100, 120, las planchaba mal a las butanas. Y se me enojaba porque por ahí la agarraba de espalda y le reventaba todo el pecho. Hace un coso grande así cuando sale. Tirale a la cabeza. ¿Qué crees? No son locos. Bueno, y no teníamos para pelarla. Así que la cuereábamos. Le dimos filo a la bayoneta. La bayoneta tiene punta, pero no filo. Le dimos filo a la bayoneta y la cuereábamos. Y con la grasa de ella habíamos conseguido una lata de dulce en el sitio, en el aeropuerto y le robamos JP1 a los Pucará, los aviones de combate, que es el combustible. Y con unas latitas así de coso le hacíamos jueguito abajo y cocinamos. Primero le sacamos la grasa como buen animal de frío, tiene mucha grasa, y hacíamos aceite. Guardábamos grasa para lubricar las armas. Grasa para meterla a los bolsillos porque la grasa no deja de meter tanta humedad. No servía de nada, no iba de nada. Pero le metíamos. Y siempre, prioridad, cuidado del arma, el cuidado del arma, que no se oxide. Muchas veces lo pusimos a charlar y a hacer planes para nuestros regresos y regresábamos. Y la idea era, siempre hablamos, poníamos roticería. Siempre, siempre vamos a poner roticería de esto, vamos a poner roticería. el hambre que teníamos. Ya queríamos, estábamos muy cansados, estábamos muy lastimados por el frío y demás. Queríamos que se termine. Empezamos a querer que venga, o salir a buscar, porque eso ya no era vida, se sufría muy mucho. Llegó el 11 y las cosas se pusieron calentitas, el 11 de junio ya. Habían pasado muchos días de mucho de todo. Se empezó a poner bravo, el 12 un poco peor, y llegó el 13, ya estábamos listos. de noche vemos luces en la sesión de la compañía A y B que estaba a unos kilómetros, kilómetro y medio. Y viene el flaco con una máscara de gas que era de la Fuerza Aérea para que no dé frío porque hacía unos fríos reventados. Y dice negro, cargas solamente municiones y nos vamos al frente. Vamos. Y bueno, salimos y lo hicimos bajo fuego, bajo bengala, bajo cañoneo. Y había charcos congelados y cuando íbamos corriendo se empezaba a rajar el hielo y que venía como me tocó se rompió el hielo y las piernas hasta la mitad en un agua muy, muy fría. En una noche que calculo que estaba de 10 grados bajo cero aproximadamente y algo más con la térmica porque viento hay siempre. Fue duro, fue duro aguantar el frío. Mientras está en la sesión tu mente está ocupada en sobrevivir. No notás el frío y eso. Cuando llegó el momento que no avanzamos más, que encontramos un lugar para apretarlos empezó a pasar las horas. Estábamos muy mojados, muy tensionados. la adrenalina 5.000, todo era sospechoso. Tenemos que cuidarlo y no tirarlo entre nosotros por eso. Entonces se te empieza a enfriar todo y haces cuenta que está parado arriba de rosetas, descalzos, arriba de clavos. Duele, duele, duele. Se combatía en todos lados. Empezó en tibia y lo dan alerta azul. La alerta azul era no tiré si no te tiras. Y me puse triste porque sabía que no íbamos, que se terminaba y estábamos perdiendo. Bueno, volvimos, caminamos hasta la posición nuestra, cabiz bajo. Ya no se oía tanto estampido. Se había terminado. Llegó el 14 de la noche muy triste y contento a la vez. Estábamos enteros. Estábamos vivos. Un momento hubo otro y íbamos a volver a ver a los viejos o a la familia. Pasaron tres días. Tres días raros. Teníamos comida. Porquería, pero la comida fin. Y veíamos que venía tropas de todos lados para la zona del aeropuerto. Los ingleses andaban entre medio lejos pero andaban con el fusil para abajo que es no intimidatorio porque nosotros entregamos el FAS recién el 17. Por el sufrimiento más grande fue cuando tuve que entregar el arma. Ya no podía hacer más nada por mi país. Ya no podía hacer más nada por mí. Ya me hubo perdido. ¿Con qué cara miraba mi gente? Nunca me imaginé, siempre imaginé que íbamos a llegar con las negociaciones pero nunca rendirlo. Y fue muy duro. Las municiones las repartí en el piso, las tallé, las granadas las puse en un charco y los otros dos días ya estaban todas cubiertas de hielo y el FAS y los tuve que llevar a la bayonetana. Y me lo agarré y lo revolearon una parra inmensa. Ahí los separamos para siempre. No los pude traer. Hasta que llegó el 19 los ordenan marchar para Puerto Argentino a pie y ahí los suben a lanchones de desembarco y los llevan esos lanchones hasta el Norland. Llegamos, los subieron a camiones y colectivos, a mi me tocó un colectivo y los llevaron a la base de Trelew. Ahí en Madrid había gente, chicos, estaba frío, chicos con banderas saludándolos, despidiéndolos y grande, grande ello, grande ello porque a pesar de que habíamos perdido te recibían de esa forma. Empezó el Mundial, vimos un partido, ni me acuerdo cuál porque no dimos pelota. Lo revisaban los médicos mientras me iba por otro lado te decía que te estaban revisando, no me interesaba. Lo dieron bien de comer, lo dieron bien de desayunar. Bien, a los terceros días que estamos ya y volvíamos a regimiento. Creíamos, teníamos ropa nueva, todo nuevo y ahora abre unos containers y empieza a sacar fal nuevito y lo dan los fal nuevos. Me corro, hay un sargento primero y le digo volvemos, ¿no? No, no, me dice, decime la verdad, volvemos. Yo quiero saludar a mi padre y yo vuelvo de vuelta, déjame ir a saludar a mi padre que yo vuelvo. No me la iba a perder de vuelta y no, era para dejar las armas en el regimiento porque allá las que llevamos ven cada otro en la isla, era para que nuestro regimiento vuelva a tener, pero yo era convencido de que volvía. Y yo antes de volver no tenía problema volver, pero quería saludar a mi viejo. Llegamos a Sarmiento, lo esperaba un mundo de gente y es un mini golpe bajo porque los soldados ahí del sur se hacían uno con su familia, se abrazaban con sus padres y los tuyos no estaban. Sí sabía que lo iba a haber, pero yo lo quería ya, no mañana. Y empezamos a romper los cocos para que los traigan, los den libres ya y los pagaron los tres meses, dos meses y pico que tuvieron Malvinas porque se cobraba una platita y lo alcanzaba para llegar a esta área. Hicimos un quilombo, lo llevaron hasta Comodoro Rivadavia y ahí lo dejaron en bola, sin nada. Hicimos un tole tole en esa terminal que aparecieron cinco colectivos de esa Patagonia del sur, lo mismo parecido al que lo habían llevado, aparecieron y los trajeron hasta Bahía Blanca. No sé quién los pagó, la cuestión que hicimos un tole tole, estábamos jugados. En Bahía Blanca ya me encontraba porque yo nunca volví con los soldados, yo tenía más días de licencia, así que me volvía solo a dedo. Así que yo estaba en Bahía Blanca, faltaban muchos kilómetros pero me sentía como en casa. Fui al tren, del tren lo tomé hasta Retiro, de Retiro antes estaban cambiadas las estaciones, hubo que ir a Constitución y ahí agarré un chevalier que sabía que llegaba a las cinco de la tarde a cada área. A las nueve y media salía ese chevalier, a las ocho y cuarto yo estaba sentado arriba. Se hicieron eternos esos minutos, ya cuando la gente empezó a subir el pecho ya estaba en mi asiento con mi cajita. Y toda esa desesperación a medida que me acercaba a Arias se fue haciendo raro. Se fue transformando, no miedo, miedo de otra cosa, en temor. Ya no tenía ese deseo tan, tan, de llegar. No sé por qué, no lo pude explicar jamás. Cuando entró al pueblo de esta semana vamos Rito, te llaman a tu casa. No, quiero ir solo. Quiero ir solo. Por favor, déjeme. Había gente en Belgrano ahí en el club mirando y me vieron. Empezaron a decir yo agaché la cabeza y estos veteranos y venían, vamos. No, no, bueno, hagan lo que quieran. Me paró un hombre que era un hombre grande ya, viejito, hincha mío, te voy a decir por llamarlo de alguna forma, del club, de cómo jugaba, y me abraza fuerte y me dice yo sé que crecía con los tuyos, no te voy a molestar, dice solamente quiero darte este abrazo. Le devuelvo el abrazo, no hablamos nada, él me dice eso, nada más sigo. Y de lo bien que voy viene un FIA blanco, un FIA 600 y se baja la hermana de Corzo. Yo fui el primero de todo que llevó a él. Digo, mira, avísale a tu viejo, Marcelo está bien. Entonces lo abrazamos con ella y le decía el tiempo y darle la tranquilidad de que Marcelo venía pegadito atrás mío. Voy llegando a casa, cada vez caminaba más despacio, cada vez más despacio, ya tenía esa sensación. Y en la calle, que era calle de tierra, estaba mi hermanita de cinco años ahí jugando. Y yo estaba a 50, 60 metros de llegar a casa. Y caminaba muy despacio. la bucha me ve, zapatea en el lugar, grita. Y en vez de venir a mí, se mete adentro. Le fue a avisar de que estaba llegando. Cuestión que cuando doblo para entrar al patio, ya venían, ya venían corriendo a recibirme. Lo abrazamos de una manera. No hubo palabras, no hacía falta. En esos abrazos los dijimos todos. En ese interín llega mi amigo con mi papá. Lo hacían uno. Estaba la familia constituida nuevamente. Hoy, hace cuatro o cinco años pude regresar a Malvinas. Desde que se hizo el cuerpo bombero de mi localidad, pertenezco a él. El cuerpo bombero se llama Islas Malvinas. Hace 35 años que tengo dicha institución, tengo un bombero conocido en Malvinas, el que me acompañó y me ayudó para andar mucho allá, a visitar el cuartel de ellos, cuando volví y lo pude ir con mi mujer. Una historia contada es una cosa, una historia contada en el lugar con los hechos es otra. Encontré mi pozo, encontré mi casco, hablaba con el pozo, interactuaba, el carrito de acero vinocidable y que éramos muy joven. Entonces, una vez los cadetes en el cuartel me regalaron una bandera a la que llevaba a todo lado con una hermosa inscripción. La amaba. Y cuando fui joven los tocó ir, dejamos el alma allá. Entonces fui a buscarla, me la traje, pero tenía que hacer algo que me duela. Entonces hice toda la inscripción, lo hice hacer en inglés, la historia de la bandera que quedó, la envolví y está escondida en el cementerio de Darwin. Y le dije a ella, cuando vos estés en casa es porque está flameando la nuestra. Y te van a ver de que estés en casa. Y de que estés en casa. Gracias. 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 Gracias.